Jeje Jesus Christ the Almighty Jesus Christ the Almighty Regresa a los brazos del padre Mr. J. Juggins Oh Hace tanto tiempo ya que tu no vienes Yo no te puedo obligar si tu no quieres Siempre estaré esperando aquí me tienes Solo tienes que llamarme y estaré para cuidarte Regresa a mí Regresa Regresa a mí Regresa De mi parte esto no va a terminar Yo te juré que contigo hasta el final me iba a quedar Si yo te voy a amar aunque te vayas a probar Sabes que solo yo te pude conquistar Déjate de eso Sabes que en nuestro lado tu corazón es preso Y no me niegues de eso Estoy enamorado de ti hasta los huesos vuelven Regresa 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 A mí Regresa Este es el tiempo Ya llegó la hora Te voy a dar lo que tu corazón añora Mientras pasen mal los días nuestra relación mejora Que no pase el tiempo, que no pasen más las horas Regresa Regresa Que yo te quiero de vuelta Regresa Regresa El pasado no me afecta Regresa A mí Regresa Regresa A mí Regresa A mí A mí Regresa 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 A los brazos del padre Regresa 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 Regresar a mí Regresar